¡Suscríbete al canal! ¿De qué está hecho Caliwood para Guadalajara? Porque es la primera vez que está pisando tierras de la Arena Roberto Paz. Se está presentando por primera vez aquí en la Arena Roberto Paz. Y estamos viendo el ingreso también por parte del luchador del barrio, como es Julio Banderas, el rey del barrio, llegando con esos pasos prohibidos ahí en compañía de la edecana. Y ahí dando ese choque de palmas y también en primera, segunda fila, ya no sé, el Turi Jr. Yo creo que sí vemos inmediatamente cómo Willy Banderas, pues ahí, saludando a la cámara que, pues cámara que ha estado por mucho tiempo tratando de llevar sus luchas a través de lucha de la Arena 11. Pues esta noche vamos a tener un mano a mano que el público lo pidió y que ha estado al pendiente de esta lucha de Calibus en contra de Willy Banderas. ¿Quién será mejor sobre el ring de esta noche? Y esperemos si esto vaya a continuar más para más adelante, algo más bonito para ellos en esta lucha para aficionados. Así es, muy viejos Daniels, oye, cuidado porque vemos Willy Banderas como siempre cautivando al público, el choque de palmas y estamos hablando que Willy Banderas es un luchador que tiene ya más de 10 años arriba del cuadrilátero, lo hemos visto en diferentes etapas, cómo no olvidar en la Arena Jalisco cuando estaba llegando con mucho power en compañía de Brian Villa, recordar que hubo un tiempo que estuvo de inactividad porque estuvo un poco delicado de salud y hoy por hoy lo vimos, lo estamos yendo aquí en la Arena Roberto Paz en luchomanía número 21 enfrentándose a Calibus y acabamos de ver el apretón de manos como unos caballeros y ahí vemos directamente cómo ese Mauricio le está quedando, quitando la cadena porque no puede luchar así. Yo creo que sí, como estás comentando, vamos a ver inmediatamente pues este hombre que sabe manejar y hacer equipos con Brian Villa, con Crazy King en su momento, pero vamos a ver cómo se están tratando de llevar la defensa entre ellos, el contraataque por parte de Willy Banderas hacia Calibus que no se achica al local o al luchador que pertenece pues a este lugar de la Arena Roberto Paz mientras tanto Calibus trata de llevar hacia la misma escuela pero esto puede ser una desgarificación para el mismo Calibus pero vemos que cómo me impresionó las palabras porque Willy Banderas solamente cuando le van a dar un raquetazo se agachó Solamente lo acaba de esquivar, es muy inteligente el muchacho y ahí estamos viendo cómo está solicitando la orquesta de aplausos tan familiar tan especial por parte de Willy Banderas al momento de prender al público y vemos directamente cómo están forcejeando la resistencia, la fuerza que está viendo sobre esta contienda Willy Banderas lo tiene allí en las cuerdas, esquiva ese golpe qué buena respuesta al parecer, le leyó los movimientos y con ese dedito le está diciendo no, no, no y parece que le dijo no, 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 pero vamos a ver cómo Willy Banderas está tratando de pensar muy bien las cosas para enfrentar a su rival, al mismo Calibus y el mismo Willy Banderas está tratando de ponerle una zancadilla no lo consigue, Calibus brinca por encima parece que no consigue el enganche, mientras tanto sí lo consigue el enganche pero está más de pie de nada pone otra vez ese enganche, el mismo Willy Banderas lo llevan con enganche, el mismo Calibus los hombres parece que se conocen amarra con candado, lo sostiene con las piernas lo enruya, no lo consiguió y ambos se ven cara a cara y vamos a otro candado Banderas es lo mismo y se ven cara a cara, frente a frente Calibus y Willy Banderas oye, oye, el aplauso, el aplauso al público así lo estamos escuchando mejor Daniel, ese Willy Banderas cómo no olvidar momentos tan importantes de la Perla Tapatía en años pasados Willy Banderas enfrentándose a Crazy King Demencia contra la Bombavilla Paimon, ya lo hemos visto enfrentándose con extranjeros y hoy por hoy estamos viendo cómo Willy Banderas está defendiendo su casa trata de defender su casa vemos cómo el mismo Calibus trata de resortear entre las cuerdas y el mismo Banderas pero mientras tanto no se lo consigue con ese requetazo parece que sí lo va a conseguir le da el pase el pase es para el mismo Calibus mientras tanto trata de brincar por encima a su oponente busca ese punen inmediatamente se pone en posición pero parece que el hombre se iba a ir de largo hacia afuera con el átero ¿qué va a pasar? Y está con ese juego de cuerdas ¡ah! qué manera de llegar con ese tremendo golpe desde lo más alto del cuadrilátero con ese cabezazo y viene una vez más ¡oye! ve nomás cómo le está llevando con esa lluvia de cabezazos y mientras tanto lo detiene ahora sí directamente en la quijada que le acaba con esa Filomena ¡oye! oye qué tremenda Filomena acabamos de ver Willy Banderas le está respondiendo a Calibus y se está poniendo aquí una vez más en la orquesta la orquesta aplausos sí señor se está escuchando en toda la arena Roberto Paz y tiene la ventaja sobre esta contienda ahora sí que lo está tomando una vez más para poder llevarle al juego de cuerdas pero Calibus se resiste y lo lleva con ese golpe ahí lo está aflojando ¿por qué no? y lo lleva una vez más al juego de cuerdas y lo aflojó para llevar con su plexo de Barcelona parece que se cabe quedar impresionadamente conmocionado Banderas Calibus lo detiene con esa tremenda patada enrollando en el cuello de Banderas y es el conteo uno, dos y nada Mauricio Mauricio quien está impartiendo justicia sobre esta noche el hombre que anteriormente ya hace mucho tiempo lo habíamos visto impartiendo justicia y hoy por hoy la sorpresa de la noche en luchamanía número 21 Mauricio impartiendo justicia Mauricio Fly pero vamos a ver cómo Mauricio Fly está tratando de retirar esta lucha un referee que traemos pues directamente de muy lejos desde muy lejano de Red Bala muy muy lejano ahora sí y eso que no es y eso que no es de Far Far Way oye cuidado porque vemos cómo directamente cómo lo está llevando con esos golpes ahí codazo tras codazo pero oye cuidado porque Willy Banderas está respondiendo se quedó bastante atrás con ese codazo una vez más le está devolviendo el favor y ahí lo está deteniendo otra vez hecha en reversa para poder dar ese codazo y viene evidentemente ahí lo lleva como un pedemante bonito de banderas yo digo que este referee decide si es de Fargo Way o ese güey o como le dicen de ahí de ese lugar yo pienso que si es Mauricio de allá si el burro era de allá oye cuidado compañero porque estamos yendo al conteo 1, 2 y nada solamente 2 solamente 2 inicia otra vez 1, 2 el conteo muy rápido oye ese Mauricio contando muy rápido el nuevo Mauricio está contando muy rápido parece que las miradas de Berculli Banderas se está dando cuenta de la situación y la continua del conteo del nuevo Mauricio tiene que ser un poquito más lento el nuevo Banderas 1, 2 y parece que se ha dado cuenta que Mauricio está siendo determinadamente muy rápido con el conteo el conteo muy muy pero muy rápido Mane Josani ahora si se están poniendo de pie una vez más se están retando ahí les da esa patada en todo el pecho le está pidiendo que le permita tantito y está regresando para darle ese segundo golpe al pecho y ahí lo está reciendo con esa Filomena y le ha apagado las luces parece que Calibus se encuentra pues en condiciones conmocionado parece que Calibus no se puede levantar y los pisotones que lo hace responder parece que no respondía después de la patada que le dio Calibus pues parece que el pisotón que le dieron se hizo levantar Calibus con su vestimenta me recuerda pues un luchador antiguo y realbala me refiero con su capita con sus botas blancas como eran los luchadores de antaño así es los luchadores de la vieja escuela como no olvidar esos buenos momentos luchadores clásicos y ahí estamos yendo directamente como le está metiendo presión duramente Mejos Daniels ahí lo tiene en el esquinero pobrecito de Calibus y ve como se está intentando poner de pie y mientras tanto Bandera tiene un problema con el pañuelo que tiene enrollado pues en la pierna pero Calibus pues en cualquier momento puede recuperarse Bandera se tiene que poner pues en condiciones que su proponente si toma la ventaja esto puede provocar pues una mala provocación y Bandera tenía ojos por atrás esa patada que le acaba de dar oye cuidado porque Google Banderas lo está machacando a este pobre hombre está intentando poner de pie una vez más lo está ayudando porque no el raquetazo que le está dando y mientras tanto Bandera busca otro raquetazo para Calibus lo está tratando de llevar inmediatamente de esquina a esquina de costa a costa y sale por esa cuerda Calibus por momentos se estrellaba toda la ventaja le apaga la luz escorando patada vemos como Calibus va a volar va a volar va a volar inmediatamente y voló qué manera de llevar con este tope con hilo mi buen José Anel estamos viendo directamente como Calibus acaba de entregarse ante el público del área de Roberto Paz cuidado con los de la primera fila y ese chiquitín solamente viendo observando la contienda oye todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de Lucha Libre es el gol se ayudó a compartir a dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre es el gol se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores muy impresionante el vuelo de Calibus salía con la mano en alto y el bala como si fuera un estilo de Superman con su capa creo que si esa manera de cautivar al público cuidado porque Willy Banderas lo recibe con esa patada Willy Banderas está trabando y llega pero se quita justo a tiempo Calibus muy rápido como gato que un cuadrilátero se desliza como mantequilla está intentando cautivar al público y llega con ese giro con Titi que manera y sorprenderá a su contrincante saliendo entre segunda y tercera oye que feo lo que acaba de pasar acaban de tocar el concreto pues el concreto del piso muy duro si dan cuenta los aficionados que nos están viendo no hay nada de protección en el piso para estos luchadores que están cayendo fuera del cuadrilátero hay concreto abajo es suelo sólido es durísimo es muy duro es muy duro y ahí el golpe que se acaban de llevar oye cuidado porque así estamos viendo como estos hombres se están entregando ante todo el público a la arena Roberto Paz y llega una vez más desde lo más alto desde la tercera cuerda con ese giro con Titi que impresionante de manera por parte de Willy Banderas uno dos solamente dos solamente fueron dos segundos la desesperación por parte de Willy Banderas y el mismo Calibus parece que ambos hombres quieren terminar con esta contienda esta contienda que hemos visto que han desarrollado muy bien en esta lucha y al pensar de ambos creo que son muy distintos y muy diferentes vamos a ver que va a pasar mientras tanto el nuevo Banderas está buscando ese torniquete está tratando de amarrarlo paga con esa tremenda con esa apartada con ese torniquete que acaba de duplicar pero vamos a ver inmediatamente como lo va a llevar de esquina a esquina de costa a costa se resiste hacia la continuación del nuevo Banderas mientras tanto amenaza con ese manotazo para el nuevo Calibus y la patada en el estómago para el nuevo Calibus oye que manera de derrapar ahí lo está sorprendiendo y le está dando el saque de Banderas y tiene ese golpe que derechazo le está conectando y lo está posicionando ahí lo está retando ese Willy Banderas que es lo que trama que es lo que está pensando este hombre y así lo está sujetando oye se resiste se resiste ante los movimientos y le está diciendo que no que sí que no que no y simplemente dice que no el mismo Calibus salta inmediatamente por ahí y busca que anda con bombazo ahí desatando hacia el mismo puerto del esquinero y viene el conteo uno dos solamente fue un segundo me fui de largo pensé que eran dos pero fue oye contó uno una sola vez y Mauricio dice que son dos este hombre no sabe contar ¿qué le pasa? ¿qué le está pasando a ese Mauricio? no sabe lo que dice ese pobre muchacho ahora sí lo vemos uno dos y solamente dos porque Willy Banderas se acaba de resistir al conteo vemos como directamente se resiste qué manera de enseñarle al público estamos viendo cómo el público se encuentra apoyando más a Willy Banderas que Calibus y lo tiene directamente ahí para poder llevarlo hacia el juego de cuerdas y mientras tanto me lo están tratando de llevarlo hacia todas las cuerdas busca inmediatamente ahí con ese giro pero no lo consiguió pero inmediatamente lo amarra ahí por ese tremendo suplex alemán que lo acaba de llevar qué monumento acaba de ser levantamiento muscular que ha llegado con suplex alemán uno no no Israel Banderas no 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 le está diciendo que no que no fue que sí que no y ahí estamos viendo oye oye qué barbaridad sobre esta contienda hemos visto un poco de todo hemos visto cómo Willy Banderas al instante dominando a Calibus vemos un giro tan inesperado sobre esta lucha y Calibus tiene la oportunidad para poder ganar sin embargo no se le concede no ha sucedido la victoria los nervios se están poniendo de punta sobre esta noche y al parecer Calibus está diciendo que aquí se termina pero acaba de ser detenido con esa patada blanca y llega con ese contraataque ahora sí está tomando la velocidad y el codazo por parte de Willy Banderas y mientras tanto oye cómo lo llevó esta filomena amenaza con este doble lazo y otra vez lo tiende de llevar con esa patada ambos se están duplicando y conectaron muy bien ambos hombres se han caído con ese derechazo uno dos y solamente dos por un instante y vamos a ver un empate pero no sucedió no pasó mejor Daniels esto que hubiera decepcionado mucho en esta noche pero esto todavía continúa los ánimos siguen en alto sin embargo ya se encuentran muy cansados Willy Banderas ahí que se está retorciendo el dolor pero está tomando fuerzas de flaqueza para poder pararse una vez más oye la expectativa del público muy concentrado en esta lucha que nos ha tenido entre Calibus y Willy Banderas mientras tanto Willy Banderas amenaza con esa patada y vemos cómo lo lleva inmediatamente con ese giro en la pierna para el nuevo Willy Banderas Calibus se está tratando de conseguir pero parece que Banderas se trata de levantar y vemos cómo Calibus inmediatamente está determinando que esto va a terminar ya está poniendo la firma final pero está perdiendo mucho tiempo el hombre tiene que terminar ya con esto con esta contienda y va a volar 4.50 rey malo 1 2 y casi casi porque está tomando las cuerdas Willy Banderas por un instante se iba a acabar todo esto pero no sucedió no pasó qué barbaridad sobre esta noche me quedo sin palabras buen José Áñez Willy Banderas por un instante iba a perder pero tomó cuerdas no lo puedo creer con ese 4.50 yo pensé que le iba a apagar las luces y se iba a acabar la lucha y real bala qué energía tiene Willy Banderas soportar un 4.50 y tratar de levantar para que el público siga creyendo en él y parece que en jalones y jalones Willy Banderas tiene mucha energía y parece que esa energía con ese sentón va a terminarlo de esta manera lo quiere terminar lo quiere culminar pero se está tomando las cuerdas ahí vemos directamente como lo está llevando el impacto duramente Mejos Áñez el conteo inicia 1, 2 y 3 el conteo llegó hasta 3 Mejos Áñez y así lo estamos viendo el ganador de esta contienda es Willy Banderas este hombre es un aferrado y creo que lo aferrado le consiguió la victoria y yo digo que está súper bien y real bala que sea aferrado porque pues esta lucha por un momento yo pensé que lo iba a acabar Calibus con un 4.50 y Banderas es el ganador de esta noche tratando de aferrarse tratando de que su oponente se confiera mucho se confió Calibus hacia Willy Banderas y Banderas buscó pues una doble cara en la moneda la doble cara así es muy bien José Áñez por el cuidado porque estamos viendo como Willy Banderas está pidiendo el micrófono al parecer hay algunas palabras que nos quieran compartir sobre esta noche que manera de ver estos movimientos los giros contigo el 4.50 me quedo impresionado y ahora sí vamos a escuchar Willy Banderas gracias 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 salimos gracias 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 por venir el día de hoy y el palco de mi todo demuestro que es mucha luna de que nos da y simplemente si no hay que decir respeto a quien lo merece gracias gracias ya no estábamos el partido ya no estábamos el partido de esta noche y con nuestro canal y damos la revancha y por si quieres los señores ahí está estamos al límite que podemos echar más huevos ¡Eso! 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 ¡Willy! ¡Bate unos meses! ¡Va a mi casa! ¡Colección Cuacalco! ¡A un torneo llamado Battle of Cuacalco! ¡Y te gané! ¡Hoy me ganaste! ¡Vamos 1-1! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Encerra que lo pía! ¡Aquí en tu casa! Y por uno de tus pasoranzas wey! ¡AH! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!